Las próximas imágenes las presentamos desde el Instituto Superior San José y 27, dependiente del Arzobispado de Corrientes, y le contamos en qué ha consistido la jornada denominada La Hora del Código. Soy Fernando Princich, esta cátedra es la de Recursos Informáticos Aplicados, del Profesorado en Educación Secundaria en Informática, y La Hora del Código es una iniciativa mundial que la idea es divulgar la enseñanza de la ciencia de la computación y la programación, acercar a los más jóvenes, digamos. En este caso está destinada a estudiantes de colegios secundarios. Abierta al público. Abierta al público, gratuita, para chicos de entre 12 y 20 años más o menos. Usted habla de una iniciativa mundial. ¿Con qué repercusión, con qué resultado y acá en Corrientes? Acá en Corrientes, nosotros fuimos los primeros que la hicimos el año pasado, con estudiantes de acá del instituto, y este año la estamos abriendo a estudiantes del colegio secundario. Se hace en todo el mundo, empezó en Estados Unidos hace unos años, y, bueno, muchos países se sumaron y nosotros, como Instituto San José, estamos comprometidos, digamos, creemos que estamos convencidos que es muy importante acercar la ciencia de la computación a los estudiantes, sobre todo a escuelas secundarias, porque, no solamente porque el país, digamos, necesita mano de obra de la ciencia de la computación, sino que también hace desarrollar otras habilidades, como abstracción, operabilidad, resolución de problemas, que sirven no solamente para la computación, o para encarar una carrera de la ciencia de la computación el día de mañana, sino que le sirve también para resolver otro tipo de problemas y le ayuda a estudiar, ser más resolutivo, estar más organizado en todos los aspectos, digamos, de la vida, no solamente la computación. Quienes no han participado, ¿tienen pensado ustedes repetir esta jornada? Sí, tenemos pensado repetirla para la primera o segunda semana de noviembre, dentro de 15 días más o menos sería, vamos a poner un formulario de inscripción y la noticia en la página web del instituto, que es sanjosei27.edu.ar